Música Momentos de pánico se vivió la tarde de hoy jueves en la carrera de cima con calle 16 a pleno centro de Baydupar, cerca del hotel Tatibán, luego de que un carro tipo Mazda Alegro supuestamente sufrieron cortocircuito provocando incendio. La comunidad se aglomeró en el sitio para controlar la situación y con extintores pudieron apagar la conflagración. Minutos más tardes llegaron funcionarios del cuerpo de bomberos de Baydupar, quienes trataron de verificar cuáles fueron las causas del hecho. Por fortuna no hubo víctimas en el caso.